Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de este artículo de un diario madridista que acaba de publicar diciendo que penalti para ganar, que va a calentar la polémica. ¿Perdona? ¿Que ese penalti que vio todo el mundo, la mano del jugador del Elche sacando la que parece que está jugando balonmano, para ese medio madridista es un penalti que va a calentar la polémica, el mundo a la inversa, que baje Dios y que lo vea. Por favor, ¿cómo se nota el ardor de la caverna? ¿Cómo se nota que la caverna está sufriendo con este Barcelona de Xavi? ¡De risa! Ahora vamos con el tema principal de hoy. Después de la flamante victoria del Barcelona, por cierto, muy merecida, y ahí están los datos contra el Elche, pues Xavi ha anunciado un tremendo bombazo a los jugadores del Barça. Xavi obviamente ha felicitado a toda la plantilla del Barcelona, pero les ha confirmado un bombazo mundial. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que inmediatamente después de finalizar el partido contra el Elche, Xavi ha confirmado un bombazo mundial a los jugadores del Barça. Xavi ha anunciado a toda la plantilla de nuestro querido Barça el acuerdo con Erling Haaland, que se cerró durante su viaje a Múnich. Xavi ha asegurado a toda la plantilla, staff técnico incluido, que Haaland ya le ha dado su palabra, que va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Sin lugar a dudas, es la mejor noticia del año para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.